Hola, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a todos, hola, están aquí entrando. Hola, hola, nos falta ninfa, pero imagino que llegará. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por haber resonado con la Madre María. Vamos a tener una tarde muy bonita, bueno, aquí es tarde, en otro será mediodía, en otro será mañana. Y bueno, aquí estamos con el encuentro de la Madre María en el ciclo que vamos a hacer de las nueve diosas. Empezamos con Isis, el pasado, y hoy venimos con la Madre María y con su manto. Ese manto que incluso en la meditación se va a activar como si fuera una parte de nuestros cuerpos etéricos. Y bueno, deciros que eso, que va a ser como un caminito de nueve diosas. Y vamos a crear como si fuera un grupo de WhatsApp y un grupo en Facebook que se va a llamar el Templo de la Diosa. Es totalmente público y bueno, sentimos la diosa realmente como fuerza vital, como la rosa cósmica. Esa fuerza vital pura de donde surge todo. Pero le damos paso a ese concepto que había en Lemuria donde las hermandades eran mixtas. En Lemuria la hermandad de la Esmeralda, la hermandad del Rubí eran mixtas. Era en la Atlántida, ¿no? Lo que era más tierra cuando se separó. El sagrado femenino por un lado, la hermandad de la rosa. Y los hombres del fin, el sagrado masculino por el otro. Pero bueno, nosotros sentimos el llamado, digamos, a hacerlo mixto. A volver, digamos, a esa hermandad mixta. Y aunque tenga el nombre de diosa, pues diosa simplemente es esa fuerza vital, lo que es la creación. Que sin la parte de la manifestación del masculino, pues no existiría la vida. Y es como un... Bueno, vamos a intentar llegar a lo que es el estado del ser crístico. Que es el ser trino, el ser unificado en su energía femenina y masculina. Entonces, en este encuentro, cuando lo compartamos, va a estar el enlace, tanto para el grupo de Face como para el de WhatsApp. Ya os decimos, es totalmente público. Podéis compartir lo que queráis, lo que os nazca, lo que bajéis, lo que veáis. Todo el mundo está recibiendo información y es como para acompañarnos todos juntos. Y en este, bueno, esta nueva tierra, que es la tierra de la nueva Lemuria, esa libertad y la verdad de cada uno, pues que desde el respeto, pues que cada uno tenga también voz. Y quiera, pues compartir lo que sienta, lo que desee. Entonces, aquí sí, cuando lo compartamos, van a quedar los dos enlaces para lo que, si sentís, pues os apuntáis. También aquí, pues, esperamos a Ninfa. Deciros que el siguiente es el, claro, como no, va a ser el 22 de julio. Y claro, como no, va a ser Miriam, María Magdalena. O sea, ahí ya no había duda ninguna. Con lo cual, empezamos muy bien, porque, y si realmente es Sara. Y ahora vamos con la abuelita, con la madre María y luego vamos con Miriam. Y ya eso, para el 22 de julio. Y en los grupos, pues os dejaremos allí enlaces, ¿no? Y información y todo. Gracias. Y bueno, el primero, yo sigo hablando, porque como no aparece. El primero, lo hicimos, bueno, nosotras tres, ¿no? Que fuimos quienes sentimos abrir la puerta. Que al final lo hacemos todas. Si no estuvierais, pues no tendría sentido. Y luego vamos a, en lo que son el camino este de las diosas, vamos a tener invitados. Entonces, hoy tenemos, pues, dos invitadas muy especiales, así Liliana y Karina. Así que va a ser como si fueran, pues eso, cuatro sentires de la madre María. Y como siempre, pues termino yo con la meditación. Y nada, y luego eso se comparte el encuentro y la meditación por separado. Os aviso que igual si tengo que irme, porque el domingo tengo una gatita Isis que tuvo un accidente. Entonces, estuve ingresada todo el domingo. Entonces, si se me, tengo que asistirla o algo, porque no se puede mover, se le fracturó una patita. Dejaría a Sofía de anfitriona. Y bueno, la meditación ya se la dejé en grabación, aunque a mí me gusta guiarla. Se la dejé en grabación, pero ya os aviso por si tengo que salir. Pero si no, pues voy saliendo y entrando. Pero vamos a confiar en que esté tranquilita. Y ahora está dormidita. Y que todo vaya, vaya, como tiene que ir. Y bueno, ¿cómo estáis? Porque mi vida es una locura, no sé la vuestra. Yo estoy en una montaña rusa, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Vengo para aquí, vengo para allá. Pero con mucha fe, mucha, mucha. ¡Hombre! Aquí está nuestra niña. La he perdido. Ahí está, se está conectando el audio, dice. ¡Mira! El micrófono, Ninfa. Bueno, Sofía, ¿quieres decir algo? Que eres la primera. Sí, Ninfa está hablando, pero tiene el micrófono cerrado. ¡Ninfa! ¡Abre el micrófono! Ahí, ahí, ahí está. Lo siento, me he hecho un fluido gravemente de hora ayer, lo siento, lo siento, creía que eran las dos de Bolivia. Pero si la hora la diste tú. ¡Ay! ¡No llanto! Eso es como la locura, o sea, Laura nos la pone ella y luego se equivoca de hora. Claro, como ya no sabemos ni dónde estamos, pues... Lo siento. Lo bueno es que estamos. No pasó nada, nada grave. Bueno, nada, mientras todo sea esto, nada. En las meditaciones anteriores hubo movimientos en las casas de todas, entonces... ¡Qué bueno verte bien, Ninfa! ¡Pero qué querida! Eso sí, ¿eh? Os confesamos, os confesamos que desde que Ninfa y yo nos reunimos para... Y cuando me contactó, ¿no? Para hacer una meditación el día de su cumpleaños y luego hicimos aquella trilogía de las meditaciones, ¿no? Y luego surgió lo de la diosa con Sofía y con... Bueno, y con traer personas y todo eso. Siempre pasa algo. O sea, nuestra vida es como muy... Es como muy intenso. No sé. Será como para llegar bien, pero a Ninfa siempre le pasa algo. Bueno, pero entonces bien. Vale. Pues vamos a empezar. Vamos. ¿Comenzamos? Comenzamos. Entonces, ahí. Los micrófonos están... Dejarme ver. Ya están todos desactivados. Y nada. Pues... Pues todos bienvenidos. Y empieza Sofía. Muy bien. Muy bueno. Bienvenidos a todos. A los conocidos y a los no conocidos. A los conocidos. Una alegría que estén. Están mis padres que no habían estado en otras veces. Así que estoy... Porque ya venía emocionada, digamos que... Y ahí está mi sobrino. Así que bueno, muy contenta. Allá vamos. Vamos a empezar con... Con un texto. Visualización. Meditaciones. Todo lo mismo junto. Así que... Les invito a que... Bueno. Se entreguen a la experiencia. Va a ser una experiencia con... Con ojos cerrados. Así que... Comiencen a buscar un espacio donde estén cómodos. Con tranquilidad durante algunos minutos para poder... Entregarse a esto. Bien. Allá vamos. Te invito a que busques una postura cómoda. Natural en vos. Que comienzas a tomar conciencia de tu respiración. Para ir haciéndola más profunda. Que te relajas. Ingresando en ti mismo. Sintiendo el latido de tu corazón. Y el ritmo de tu respiración. Que se expresan. En el movimiento de expansión y contracción de tu pecho. Siente como la vida circule en ti. En ese pozo constante. En ese pozo constante. Y así... Tu cuerpo en estado de relajación. Te conecta con esa vida que siempre está allí. Lateando en tu interior. Lateando en tu interior. Habitándote. Que a veces no percibes de manera consciente. Pero que siempre es. En ese sentir. En ese sentir. Te permite descubrir. Que te encuentras en el espacio sagrado de tu corazón. Y en nombre de la luz y el amor. Pides asistencia. Y presencia a tus guías. Y a tu ser superior. Para que te acompañen en este encuentro. Con la conciencia de la madre divina. Desde ese espacio. Tiempo divino. Vas a preguntarte a ti mismo. ¿Qué significa para ti? Madre María. La respuesta se presenta en sensación. Comienzas a sentir. Su sagrada presencia. Al tiempo. Que percibes también a tu yo superior. Acompañándote en luz. Y en amor. Te permites fluir. En ese abrazo de luz. Contando hacia atrás. Vas a ir recordando. Cada momento de tu vida. En que tuviste contacto. Con esta sensación. De guía. De presencia. De paz. De alegría. De asistencia. Observas cada momento. Aquellos instantes. En que esta energía te abrazaba. Recordándote que estabas bien. Que te consolaba. Que te consolaba. Que te alentaba a confiar. A continuar con fe y esperanza. Desde un profundo silencio. De paz. Armonía. Y amor. En comunión con tu propio corazón. Y continúas. Yendo hacia atrás. Hasta que te encuentras. En ese espacio sagrado de tu corazón. A tu niño. A tu niño. Con línea interna. Mirando a tu corazón. Mirando a sus ojos. Y sintiendo su energía. Le preguntas con inocencia. ¿Qué es para ti la Virgen María? Te permite descubrir. La reacción de tu niño. Sientes su respuesta. Más allá de las palabras. Observas su cara. Sus gestos. Su mirada. Comienzas a percibir. Que no estás sola. Que ella está allí. Cuidando de él. De ella. Cuidando de ti. Desde entonces. La descubres. La miras. Y ella te mira a ti. Tomas conciencia. De cuántas veces. Estuvo allí. Y no sabías que era ella. Ella. Y como la madre de Jesús. Caminó en la tierra. Anclando en la rejilla planetaria. El amor incondicional. De la madre divina. Y la luz. Del Espíritu Santo. Ella. Que encarnó en el plano de la dualidad. Para experimentar la integración. De la polaridad. Conociendo la luz. Y la oscuridad. El amor. Y el miedo. El dolor. Y la alegría. Ella. Que desde el servicio. Y la entrega. Acompañó. Acompañó a su hijo. Y el Cristo. Y el Cristo. En su preparación. Esa que le permitiría alcanzar el pasaje. De la crucifixión. Resurrección. Y ascensión. Para traer la verdad de la vida eterna. Y el poder de la vida. Y el poder de la vida. Ella. Que manifestó la conexión directa con la fuente. Sosteniendo la purificación de las energías. Densas. Densas. Para alcanzar así la alquimia. Y anclar la unidad. Con los planes sutiles de luz. Ella. Que rindió su voluntad humana. A su espíritu divino femenino. Entregándose en luz. Y amor. A su propósito. Dentro del plan divino. Por el bien mayor. Porque su presencia. Es la confirmación. De que el plan funciona. De que todo. Absolutamente todo. Está bien. La sientes. Como parte de la vida. Del transcurrir. En esta experiencia. Terrenal de dualidades. María. Siempre presente. En su propósito. De servicio. En amor. Como madre del Cristo. Y de todas las almas. Para darte consuelo. En tus noches oscuras. Para abrazarte. En tus momentos de soledad. Para emocionarse contigo. En tus alegrías. Para erizarte la piel. En tus momentos de conexión. Con tu divinidad. En la plenitud. En tu placer. En tu placer. En tu placer. Y ella está aquí. Para asistirte. Acompañarte. Y sostenerte. Con su energía. Porque confía en ti. Como en su hijo. Porque ve en ti. A tu ser superior. Tu presencia. Yo soy. La manifestación. De todo. Tu potencial de luz. De amor. De armonía. De perdón. De misericordia. De compasión. Ese tú. Hacia el que caminas. Paso a paso. Y ella. En total certeza. Te espera. Te respeta. Te acepta. Te acompaña. A tu ritmo. A tu tiempo. Sin juicio. Ni crítica. Ni enjuicio. Enseñándote. A tratarte. A ti mismo. Como ella lo hace. Desde el amor. Que manifiesta contigo. Y la certeza firme. De tu ascensión en la luz. Mirándote a los ojos. Te hace saber. Que todo es perfecto. Cada experiencia de vida. De alegría. O tristeza. Dolor. O felicidad. Cada paso que te trajo hasta aquí. Era parte del camino. De aprendizaje. Que tu alma creó para ti. Para el bien mayor. Y en consonancia. Y en consonancia con el plan divino. En un acto de amor. Y ella. Te acerca hacia tu niño. Y posa su mano. Sobre el pecho de él. Ella. Ves. Como en el corazón de tu niño. Se enciende una luz incandescente. Brillante. Brillante. Similar al sol. Mientras. Mientras. Tu presencia yo soy. Se posiciona detrás de ti. Y al fusionarse contigo. Sientes. Como en el centro de tu pecho. Se enciende la misma luz brillante. Conte unos blancos. Amarillos. Rosados. Como si fuera el sol naciendo de tu corazón. Que irradia todo tu cuerpo. María. Sonriendo. Con la misma luz de amor a su alrededor. Acompaña a tu niño. Hacia ti. Para que juntos. Te animen a jugar. A cantar. A bailar. Te invitan. A abrazar a tu niño. Con el corazón. Para integrar cada experiencia. Como parte de un aprendizaje. A favor de tu crecimiento y evolución. Al abrazarse. Tú y tu niño. Unen sus corazones. Y se funden. En una luz. Que se expande en todo tu ser. Tu cuerpo se baña con esta energía. Purificándose. Y observas. Como una cadena de ADN. Que contiene toda tu energía. Al bañarse. En esta luz. Se va limpiando. Liberándose de cualquier nudo. Bloqueo. Alineando tu corazón. Tu mente. Y tu alma. Se restablece todo tu potencial de luz. Y sientes el amor. Fluyendo libre en ti. En comunión. Hacia abajo. Con Madre Gaia. Y hacia arriba. Con el manto de estrellas. Madre María. Y tu presencia yo soy. Te acompañan. Con certeza. Justicia. Cuerza. Desde los planos superiores. En luz y en amor. Te invitan a confiar. Y a disfrutar la alegría de vivir. Celebran contigo. Te abrazan en luz. Del color que sientas. Brillante. Parlado. Sintiendo ese abrazo en todos tus cuerpos. Permites que. Desde ahora. Esta sensación de paz. De armonía. De certeza. De amor infinito. Siga presente en tu interior. Brindándote fe. Confianza. Y entrega. En luz. Y en amor. A un propósito mayor. El plan divino de tu alma. En conexión con la fuente. Padre, madre, universo. Todo es perfecto. Pasa lo que pasa. Todo va a estar bien. Te hacen saber. Que cuando quieras. Lo necesitas. Puedes regresar. De hecho. Que ellos estarán siempre dispuestos. A abrazarte en luz. Y en amor. Para reconectarte con tu esencia. Por el bien de tu proceso. Y el bien mayor de todo lo que es. Agradece su asistencia. Honra su entrega de servicio. Y en amor incondicional. Lleva tus manos a tu corazón. Y agradecete. De la manera que sientas. Oye. No. Cuatro. Y heurex. De限 Influido. De billions. De Roberta. Lentemente. Comienzas a tomar contacto con tu respiración y vas regresando, despacito, sintiendo nuevamente tu cuerpo, sonriéndote a ti mismo por esta experiencia de conexión con ese amor divino que siempre está allí. Disponible para ti, en tu propio sol, que es tu corazón. Cuando lo sientas, abres los ojos. Gracias. Gracias, Sofi. Bueno, ahora pasamos a Ninfa. Muchas gracias, Sofi. Quiero entender que a veces tus misiones de vida pueden ser demasiado grandes. Solo imaginar la de ella, saber que va a traer una parte muy grande del gran espíritu y que además iba a cumplir un propósito muy grande y que iba a morir. Aquellas que son mamacitas de niños no pueden entender o mamacitas de animales o lo que sea, es algo muy grande, es un amor materno que yo me siento y me identifico así como el corazón. Como bien decía Sofía, como un gran sol, entonces traer su presencia a mi vida ha seguido a entender que ese sentimiento de maternidad puede envolver un amor universal demasiado. Pero si te metes ahí adentro, pero si te metes ahí adentro, porque a veces ese amor no lo entiendes el proceso que Jesús tuvo, y te preguntas, ¿no? Pero por qué va a morir y qué sé yo, pero es también una total aceptación a un algo más grande. Las mamás me van a entender también, de todas las especies, si se cae el niño, si tiene un accidente. A veces te preguntas, ¿por qué pasa eso, no? Si a mi hijito querido, si yo lo cuido todo el tiempo. Pero en verdad hay un proceso más grande de eso. Entonces vamos a sintetizarnos con esa energía maternal mucho más grande. En especial en estos lados de Sudamérica, la figura de Virgen María es muy fuerte. Para eso vamos a hacer un llamazo, ¿sí? Conten sus manos, inhalando y exhalando. Vamos a utilizar un mantra, un mantra, que se llama MA, ¿vale? Esto es tecnología kundalinera, para tratar de traer el espíritu de la Virgen María, esa maternidad tan fuerte que la sentimos en Sudamérica, y podernos empapar con ella. Entonces las manos juntas, centro del pecho, y es tan simple como repetir MA. Pero va a ser una resonancia que viene desde el corazón, tratando de abrir el MA en todas las direcciones. Primero laterales, luego hacia arriba, para volver a unificarnos con la mamá universal, la mamá cósmica que significa la Virgen María, y mi propio sentimiento de maternidad. Ahora, manos juntas, inhala tres veces. Una vez más, lento, seguro, poderoso. Y ahora lleva toda la energía al corazón, inhalando. Exhalando. Vamos a hacer tres más. Inhala, lleva la energía al corazón, y empieza a conectarse con tu propia mamá interior. La energía al corazón, y empieza a conectarse con tu propia mamá interior. Aaaaaaam. 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 Y acto de autoamor, vamos a empezar a trabajar primero con nosotros, ¿sí? Imagínate que tú eres mamá de tu propia energía. Para luego conectarnos con la mamá universal, grande, cósmica de María. También a la altura del corazón vamos a hacer unos pequeños movimientos de tacto. Solamente con la punta de tus dedos. Y vas a ir presionando suavemente. Con la intuición abierta, con el corazón abierto. Para desbloquear las emociones que se empiezan a encontrar. Respira. Inhala y exhala. Está a la altura del timo y tú te permites respirar. Puede que vengan suspiros. Puede que vengan lágrimas. Y te lo permites. Porque aquí está la Virgen María, ya llamada por Sofín, presencia cósmica. Y aquí está tu propia mamá. Te está cuidando para empezar a soltar. Aquello que en el físico a veces se tiene que hacer. A la altura del timo, que es justo en medio del espinón. Un poco más. Inhala y exhala. Vente. Respira. Con intención. Sintiendo. Sintiendo. Sintiendo tu corazón en besos. Inhala. Ahora justo por debajo de la coronilla, tu chakra coronario, vuelves a hacer el mismo proceso. Esto se llama TAP. Una medicina poderosa para desbloquear y soltar emociones. Si te gusta, te sugiero que después puedes ver. Y tus mamás, hay mucha conexión. Estamos haciendo el proceso de soltar y liberar emociones. Debajo de la coronilla, un poquito. Inhala y exhala. Sintiendo que con estos pequeños movimientos vas soltando un estrés que se acumula. El cuerpo de un espíritu. El cuerpo de un espíritu. Ves más. Bajas debajo de los párgados. Acá. Si quieres con ojos cerraditos, justo encima de tus cachetes, también se acumulan tensiones faciales y vas a permitir que hasta las tienes en movimientos de tapping, que es como pa, 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 vayas soltando, soltando cosas viejas, soltando el lastre, soltando el estrés. Justo en la cormilla. La intención es abrirme, abrir y soltar, 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 soltar. Mi experiencia me dice que muchas veces entre suspiros y lágrimas empiezan a pasar a partir de ahora, que lo vas a permitir. Como Sofía bien decía, en total aceptación, entendiendo que todo lo que has tenido que vivir en esta vida te ha hecho la persona que eres, sin apegarte a nada, a nadie, aceptando, aceptando que tu divina o tu divino ser está justo en el momento correcto. Vuelves a bajar a la altura del corazón y tu divina. Vamos a repetir esta sección del corazón tres veces, porque aquí está el corazón, aquí está la almita. Y con estos pequeños movimientos se empieza a soltar aquello que a veces no podemos verbalizar o que nos estanca la emocionalidad. Y de una forma muy consciente hoy día, con Tapia, les estamos brindando la oportunidad de libérate, suelta, ya no te quieras. Esas dudas, esas dudas, esos celos, esas inseguridades, esa rabia, esa suelta, de forma consciente y las invitas con tu cuerpito, invítalos mentalmente. Les invito a liberarse, por el torrente sanguíneo, les invito a liberarse y salir de este corazoncito, reconociendo que todo lo que he pasado me ha hecho la persona que soy. Agradeciendo cada situación pasada, por buena o mala, me ha enseñado quién soy. Trascendiendo la dualidad, y reconociendo que yo he decidido pasar cada experiencia para ser quien soy ahora. Finalmente vas a bajar debajo de una de las axilas, conecta mucho con la área del timo y corazón. Seguimos desbloqueando, pero desde otro punto, que también ayuda. Y ahora con la palma de las manos, ya no con los dedos, vas haciendo el movimiento del timo. Inhala y exhala. Puede que te venga escalofríoso en el cuerpo. Otra vez, puede que solo te venga los suspiros y permite que eso pase, por favor. Es soltar, liberar. Te invito a que liberes. Te sueltes y no cargas más. También te cambias a la otra axila, liberando, soltando. Es como si estuvieras dando realmente un masaje al músculo-corazón. Lo visualizas y lo sientes. Me viene la imagen de una operación cardio-vascular, corazón abierto, que hacen los doctores y están dando buena energía, dando masaje para que el corazón se tonifique. Algo así lo estamos haciendo muy conscientemente. Siente, 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 nala y exhala. Respira. Vamos al movimiento de los antebrazos. Todo lo que tenga que ser brazos, siempre trabaja con el cuarto chakra, corazón. Y de antebrazos vas bajando, fíjate. Vas bajando, vas bajando, vas bajando, vas libero, suelto de mi campo energético esa ira, ese enojo, esa duda. Todo aquello que me impide aceptar este sagrado momento, todo aquello que me impide estar completamente en este sagrado ahora. Lo suelto, lo suelto, lo suelto. Al contrario, lo suelto, libero conscientemente todo aquello que me impide estar en este sagrado aquí. Ambas manos visualizando que en tus manos está cargado aquello que todavía no te deja estar en el preciso sagrado ahora. No estás en un atrás que te agarra y te aferra un pasado. No estás en un futuro visualizando montes y castillos y montañas. Estás aquí y ahora. Eres la persona que eres aquí y ahora. Libera el resto. Libero, libero. Suelto, suelto, suelto. Entregándome con completo a este mágico ahora. Suelto, libero, suelto, libero, entrego. Y ahora siente tu corazón. ¿Dónde quieres liberar? El proceso de las manos es libre y empiezas a soltar pensando que en cada movimiento estás soltando en tu cuerpo físico la energía que está atorada en todo tu campo aórico y corporal. El corazón está ya abierto y te lo va a permitir. Suelta, libero, suelta, libero. Suelto, libero, entrego, entrego, madre sagrada reciclando esta información del corazón del Padre Divino para que vuelva en puro amor, soltando, liberando, soltando, liberando. Lentamente, por última vez, volvemos la atención al corazón sintiendo el cambio que con estos pequeños movimientos hemos podido traer al cuerpo físico, a la aquí y ahora, a la total aceptación de quién soy y quién decido ser. A la total aceptación de mi proceso pasado y sin engancharme en el futuro estoy aquí. Y ahora que hemos conectado con nuestra propia fortaleza de madre, de nutrirnos, de cuidarnos, vamos a conectarnos más grande con la mamá amarilla. Y lo vamos a llamar, cerrando este cita antes de las experiencias prácticas y deliciosas de las invitadas, desde otra forma. Una manito al corazón, mirá a la izquierda, la derecha te sostiene en cóncavo tu orejita. Y vamos a volver a repetir ma, pero esta vez desde versión pequeñita. Y eres un niño que se puede cuidar, pero que está llamando a la mamá, a la mamá universal, a la Virgen María. Entonces te pones acá, postura cómoda, estás totalmente erguida y la vas a llamar con mucha dulzura, mucho amor, para que esa virgencita en la vibración te llene de mucho amor y cuidado, sabiendo y reconociendo que eres un hijo divino, divino en luz, divino en luz, que se está empezando a cuidar más, y ella también, te abraza con su manto, te cobija, a través de tu mano. Vamos, dos veces en cada lado, inhala. Mamá. 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 Ambas manos al corazón Reconociendo que nosotras somos nuestras propias mamás Y reconociendo que tenemos una mamá grandota, universal Que siempre está para nosotros Con el eterno amor universal Unimos las dos energías únicas Y amamos como un inicio, ma Con nuestra propia mamá Hundiéndonos con la mamá, la Virgen María Y el eterno canto de amor Busca que tu voz sea la más dulce que poseas Busca que tu voz demuestre ya Inhala, pasamos saliva Conectamos con ese corazón que está latiendo Música 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 Y en nuestro acto de reverencia final Va a ser dibujar la más grande de las sonrisas Esta virgencita hermosa Siempre, siempre nos acompaña Gracias Gracias Y lo siento de nuevo la demora Pero total aceptación Gracias cariños Gracias corazón Ahora es el turno de Liliana Hola, buenas tardes O buenas noches Depende de que país estén Bienvenidas Bienvenidos Y gracias por compartir Este momento Es un honor que me hayan invitado Y me siento muy agradecida Y bendecida por este momento Bueno Los invito a la que quiera ir cerrando los ojos Y vamos a tratar De que cada una de estas palabras Ingrese a nuestro corazón Para alinearnos con María Para sentirla Para sentir el abrazo de María Que es la fuerza del amor Y la ternura La alegría y el agradecimiento Por su presencia en todos El abrazo de María Es la fuerza del amor Y la ternura María En su gracia bendita Nos transmite Y nos regala su amor Y este amor Es nuestra fuerza infinita Cotidiana A cada paso A cada instante Ella nos envuelve Con su amor Y nos ilumina Y cuando María Nos abraza Cuando sentimos Y vivimos En su amor bendito Sabemos con certeza Que ella camina Con nosotros Guía nuestros pasos Guía nuestras manos Para que de ella Solo se traduzca La ternura Su ternura Y que nuestros ojos Sean sus ojos Para mirar Solo en amor En la gracia Del amor Pleno A cada uno De los que se cruzan Nuestras vidas Y también A todos los demás Que son parte Del universo La ternura De María Es la seguridad De sabernos Amados Cuidados Sostenidos Desde su gracia Y convertirnos Desde su amor En gracia También Para la vida De otros Y la nuestra María es maravillosa Su luz Y radia Amorosidad Plena Para que nosotros Seamos Sus voceros En la tierra Agradezco 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 Agradecer Siempre E incansablemente Su alegría Alegrate Llena De gracia Y ella dijo Celebra todo mi ser La grandeza del Señor Y mi espíritu se alegra En el Dios que me salva En los momentos Más difíciles de su vida Los más complejos Ella nos muestra su actitud Aceptar Con agradecimiento Lo que nos sucede Con alegría Sostenidos en su alegría Agradeciendo que toda situación Es porque tiene que ser así Aceptar con alegría Y transformar Cada célula de nuestro cuerpo En un espíritu de alegría Ella La bendita María La sagrada Llena de gracia Plena siempre Está aquí Está aquí ahora En nuestro corazón Guiando Cada uno De nuestros actos Y en adelante Todos los hombres dirán Que soy feliz Del magnífico Del magnífico La oración Nos eleva Y nos encuentra En comunión Con María Desde el gozo De evidenciarla Y palpar Y palpar su presencia Esa presencia Que irradia Felicidad Y su gracia Para fortalecer Nuestros talentos Y dones Para ponernos Para ponernos Al servicio Para ser conducidos Por la luz divina Y ser fieles Al proyecto De vida Y amor La misión Para la que Fuimos creados Encontrar En nuestro corazón Nuestros dones Nuestros talentos Y badear Esa luz divina Para que Nuestro proyecto De vida Siempre Este colmado De amor Y encontremos Nuestra misión Cuidamos a María Encontrar Nuestra misión Sirviendo al plan divino Con generosidad Y sabiduría Confiar en ella Que nos llena De esperanza Para que su presencia Nos inunde De bondad Y amor María Quien vivía En oración Nos muestra Con su vida Que esa oración La transformó En obra La llevó A la práctica Cotidiana La vivencia Del plano Etérico Al plano real Y del real Transformado Nuevamente Para multiplicarse En lo etérico Y llegar A miles De almas A millones Infinitos De seres Que percibimos Su santa presencia Esta es María Su santidad Que ella Abrazaba Y que es Con quien la Que nos abraza A nosotros Hoy Los dones Del Espíritu Santo Inspiran La vida De María Como los dones Del Espíritu Santo Inspiran Las obras En las nuestras Comparto Los invito Ahora A mirar Este Mandala De María Imaginarnos Vamos a visualizar Que somos Recién nacidas Y recién nacidos Unos bebés Que estamos Sostenidos Y abrazados Por María Ella nos mira Con su ternura Y con su amor Divino Nos regala Esa sonrisa Nos inunda Con su amor Y escuchamos Y recibimos Este cántico María María Nació Plana Amén. 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 Gracias. Voy a envolver. Besar y darle un beso a la madre. Y agradecer este momento. Adiós. Gracias corazón Y ahora vamos con Karina Hola ¿Se escucha? Hola Mi nombre es Karina Vali Soy de Argentina Ante todo me siento súper, pero súper agradecida Por esta invitación para participar En este día tan especial Y con la Madre María Es una hermosa experiencia Les comento que soy canalizadora Pero mi conexión hoy con la Madre María Fue a través de una escritura intuitiva Y dice lo siguiente Amados hijos Estamos aquí acompañándolos en esta etapa de la vida Que se está sintiendo la luz Develándonos lo oculto Siéntanse amados Y respetados Aquí les entrego el amor de Madre Los quiero y los honro Sigan sus caminos No se detengan Hay un mañana Lleno de paz y amor Los amo Estoy en sus corazones Estoy en sus corazones Les voy a regalar Una lectura La lectura De El oráculo De Madre de la Luz Para todas ustedes Son unas cartitas Vamos a pedir A Madre María Que necesitamos escuchar Hoy En este grupo tan lindo que se hizo Yo soy el niño Jesús Y te conecto con mi luz Ahora les leo lo que significa Lo leo directamente Para que cada una de ustedes Se sientan identificadas O algo le vibre más Dice Divino niño Jesús El Divino niño Jesús Es una figura Que se observa con frecuencia Junto a la Virgen María Ya que ella fue el canal elegido por Dios Para enviar a su Hijo Celestial A la Tierra Cada vez que María Es personificada con él En sus brazos Simbolizan la importancia De la unión familiar Y que siempre contamos Con su amor Y su protección maternal En esta representación De la niñez del Maestro Jesús También vemos reflejados Los aspectos más puros Y tiernos Que portan los niños Es un llamado A reivindicar Al niño interior Que llevamos por dentro Y a reconectarnos Con esa mirada infantil Cuando somos niños Percibimos todo Con ojos de asombro Y de sorpresa Disfrutamos De las pequeñas cosas De la vida Y nos entregamos Al 100% En cada experiencia En los niños No existe el rencor Pueden disgustarse Por alguna situación especial Pero en breve Los encontramos jugando Juntos otra vez Ellos comprenden El verdadero sentido De la vida El divino niño Jesús Te invita a soltar Las heridas De la infancia Es tiempo de salir Del reclamo Y la queja Este ser Te trae el mensaje De que la única manera De sanar Las carencias De amor familiar Es ofreciendo Tu amor Al mundo Dando amor Encontrarás Alivio A tus penas Más profundas La poderosa Energía Crística Te guiará En este proceso Gracias a Sara A Sofía A Ninfa Y a Liliana Por esta Por este encuentro Y esta invitación Tan especial Gracias chicas Gracias a ti Gracias Cari Gracias Lili Gracias Ninfa Y gracias a todas Gracias Sara Obviamente también Y gracias a todas Si no estuvieran todas No estuviéramos aquí Y ahora estamos Abriéndonos así A nuevos ciclos Con invitadas Y me encanta Traer nuevas energías Gracias Bueno Vamos a la prueba De sonido Que esto Todo esto Es más que Porque estoy viendo Que se acopla Hoy se acopla mucho Para un vaso de agua Para todos los que estamos Un aire Ay no se puede Que belleza Tomen agua Hidrátense Prepárense El viaje no terminó todavía No me deja A ver Espera Pues no quiere Estoy ahí Intentando conectar La música Pero no va A ver Hola Se escucha la música Pero se escucha muy fuerte No ya no Porque la estoy intentando Conectar a un altavoz Pero no me va O sea Que va desde aquí Pero se escucha bien Y no acopla Si Si acopla Decídmelo Por ahí Que estoy atenta Porque si no escucháis O sea Prefiero Hacerlo sin música Que no se escuche Si si También apoyo Eso Entonces Así Bajito Bien Me escucháis bien Perfecto Vale Bueno pues vamos a A empezar la meditación Ya os digo Va a ser como Vamos a ir a un templo Un templo de María En donde hay Bueno Es un templo de De doce columnas Seis de sol Y seis de luna Y están Digamos Aperturadas Por la fusión De lo que es El sol y la luna Como ese ser neutro Ella realmente Representó El ser neutro El dejar de luchar Entonces Así como En el encuentro de Isis No era como una muerte Y un renacimiento Ahora Es como si fuera Una reconciliación Con la vida Hay dos canalizaciones Suyas Entonces En ese templo Va a activar Como si fuera Una Una lluvia Rosa perlada Que va a limpiar Todos nuestros Digamos Todo Todo lo que son Desde el cuerpo de luz Hasta la célula Y luego Nos va a otorgar El manto El manto Se va a fusionar Con nosotros Como si fuéramos Formar a parte De nuestros cuerpos Etéricos Y Fuéramos Pues uno Con el manto Desde fuera Y desde dentro Y ese manto Va a quedar pulsando Entonces Simplemente No hay que Romperse la cabeza De si no veo No visualizo No importa Es lo más cómodas Que podáis Y simplemente Escuchando Cerrando los ojitos Y escuchando No hay nada más Que hacer Así Se me escucha bien ¿Verdad? Pues empezamos En una postura cómoda Natural en ti Cierra los ojos Pon tu atención En tu respiración En cómo entra y sale El aire de tu cuerpo Siente o percibe Cómo al inspirar Tu corazón Se abre Y cómo al expirar Tu corazón Se expande Inspira y expira Y te rindes A ese movimiento De inspiración Y de expiración De apertura Y de expansión Para ser amor Sintiendo cada vez Más y más paz Más y más paz Más y más paz En tu corazón, totalmente expandido, en amor divino, se abre con un resplandor, una entrada como un sol, y surges así en un gran templo, nacarado es su color. Es un templo muy sencillo, doce columnas de nácar, y un altar, así un lugar que las abre en majestad. Seis a un lado, seis al otro, y parten de una planicie, donde está grabado en suelo, la unión del sol y la luna, del padre, de la gran madre, del sagrado masculino y la diosa en femenino. Está grabado en oro, con vetas de color plata. Las columnas a derecha son de nácar, con destellos de dorado. Las columnas de la izquierda son de nácar, en plata de pura estrella. No existe cúpula en él, es como un lugar abierto. A la eternidad del ser. El aroma es de rosa, la brisa es muy suave. Un calor que así te abraza, y escuchas en interior, un sonido, una nana, un sonido que te abraza. Es un bello lugar, de una paz del más allá, y decides avanzar. Miras cada columna, inspiras cada aroma, te dejas acariciar. Y cuando sea el sentir, lo que es tu gran latir, vas a esa esplanada, y ahí esperas a quien te aguarda. ¡Gracias! 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 amada hija, te saludo, amado hijo. Soy aquella que es mujer, pero ante todo es madre de la tierra y su poder. Soy la fuerza indestructible, ¿sabes cuál es la razón? Te lo diré en el hoy. La razón es que cesé la lucha por el amor. Recorrí pasos grandiosos. Fui gran dama atesorada, sabiduría viviente. A muchos acompañé para alcanzar su saber. Y también yo recorrí el puro dolor del vivir, la pérdida, el tener que huir. Vidas extremas en una, riqueza, inmensa pobreza. El amor que es más sutil, que te expande, que es vibrar. Y también el gran llorar. Por eso sostengo ese llanto, que es la puerta a desahogar. El crear ya un espacio y llenarlo de gran paz. Sostuve el cesar de luchar, la rendición, puro amor. Sostuve, y aún así sostengo, la facilidad del vivir. Cuando te rindes al fin y todo aceptas en ti. Mis colores son suaves, son celestes tan perlados, pues represento o amados al estado puro neutro, al ser ya equilibrado, sin lucha, separación, lo que es distanciamiento, lo que es no comprensión. En mí existe la verdad, la mía, la personal, la que yo viví allí, en la tierra, en mi sentir. Mis pasos, mi experiencia, son mi legado y en mí reinan. Mi verdad así es tranquila, pues como madre que soy, integré todo en amor. Y eso os activaré hoy. El estado de inocencia, la alegría siempre eterna. Con suma facilidad, ya no es preciso luchar. Desde ese estado en calma, de profunda suavidad, la vida es otra verdad, la tuya, la personal. Abriré así el camino, a que halles tu razón, la alegría en corazón. Dirige sus manos al suelo, a la pura unión de dos, de contrarios en amor. Y se crea así un puente, de pura luz tan rosada, con destellos de oro y plata. Y ahí estás, y permaneces, en el rosa que te mece. En esa luz, ella toma, así su gran manto, el manto celeste perlado, es poder de la Madre Universal, su gran don de eternidad. Ella misma, con dulzura, te pone así ese manto, que es su don de gran maestría. Te lo pone, tú lo sientes, es ligero como pluma, y al mismo tiempo tú sientes el poder que en sí custodia. Dulce manto del eterno, ahora ya es tu sustento, el cuidado de tu ser, te lo ofrece con poder. Tras ponerte el manto, sale de la plataforma, de ese puente de luz, de esa lluvia suave. Rosa es su gran baile, y representa en la tierra, el plano crístico solar, desde esa gran madre que te otorga el puro amar. Y allí así permaneces, lluvia que limpia y que nutre, desde tu cuerpo de luz, hasta toda célula en ti, que respira en el vivir. Todo lo que aquí ocurre, sucederá también en tu cuerpo, en la tierra, en la materia. Primero permites la lluvia, como cascada liviana, como brisa de alabanza, que limpie cada rincón, de lo que es el gran temor. Y que cese lucha en ti, para ser puro el amor, que expandas alrededor. Y permites la cascada, que de rosa tan dorada, con el plata en alabanza, limpia y nutra, de paz, a tus cuerpos, a tus células, a quien eres en real. Amén. 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 Tras la cascada crística, el manto comienza a pulsar, y escuchas engransonar. Amén. Mi manto es cuerpo sagrado, mi manto, a pesar de su forma, será abrigo, será abrazo. Quedará en tío amado, quedará en tío amada, como cuerpo sideral, como ese gran refugio, donde irse a cobijar. Ese manto es livianez, ese manto ya te otorga El cesar de esas luchas que tanto así ya te agotan Es la inocencia en el día, es una nana en la noche Es la alegría de ser, de vivir, de sentir, de la vida en el ahí Es Gaia, es la gran madre, es otorgarte, oh hijo, pura hija de la magia De la experiencia de vida, de la alegría continua Pues a pesar del camino, la alegría unifica No perdáis esa sonrisa que alumbra más que el sol Que apertura el corazón, que hace la vida sencilla Sin pesos que son dolor Y ese manto activo hoy Tras escuchar esas palabras, siente o percibe Cómo el manto se hace uno con tu piel Cómo el manto comienza a formar parte de ti Lo ves sobre ti, lo ves en tu interior No existe límite ahí El manto te cubre y abraza Y tú mismo, y tú misma, eres esa tela sagrada Te unificas con la magia, con la inocencia del juego Con la alegría de estar en la tierra y respirar Y permites que sea en ti Unificar ese don que procede del gran sol Bienvenido, hijo de Gaia Bienvenida, hija sagrada Ya has vuelto a tu casa Siendo semilla estelar En un cuerpo tan carnal La experiencia terrenal Es en paz, es en jugar Es en pura alegría De poder soñar, danzar Te unificas con la paz Y profunda gratitud De estar vivo, de estar viva Disfrutando de la piel De ser cuerpo, pensamiento Sentimiento, ofrecimiento Todo así lo permites No es en sí un renacimiento Sino pura rendición A estar vivo A estar viva en este hoy Es en sí reconciliación Con la vida y con el sol Sino pura rendición Sino pura rendición A estar viva en este hoy A estar vivo al cañas Sino pura rendición Sino pura rendición Sino pura rendición Que el sol Sino sur jano No, la vida y con el super Amor Sol Tras finalizar el proceso, la lluvia rosada se desvanece y la Madre María vuelve a acercarse, posicionándose frente a ti. Tú mismo, tú misma te sacas su manto y se lo ofreces con profunda gratitud por sentir esa reconciliación con la vida, con la experiencia en la tierra. Ella lo toma y al tocarlo se transforma en pura luz celestial que os abraza por igual. Te sonríe, nada dice, pero en tu interior, desde el manto en comunión, escuchas de nuevo su voz. No olvides niño sagrado, no olvides niña soñada, no olvides agradecer y disfrutar esa vida que en la tierra es un placer. Sé la paz, sé suavidad, sé la Madre, sé el amar. Con estas palabras sentidas, te vuelves a ver solo, te vuelves a ver sola, en ese templo nacarado, donde reina la suavidad y la paz. Sabes que debes dejarlo ir, sabes que llegó el momento de volver pleno a tu cuerpo. En tu intención se produce que el portal se haya abierto y vuelves así a sentirte en tu corazón totalmente expandido. Y ahí te mantienes, integrando en tierra toda la liberación y la fusión que te fueron entregados por aquella que no dejará de abgazar cada paso de tu caminar. Y ahí te permites estar. Gracias. 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 Te vuelves a hacer consciente de tu respiración, de cómo entra y sale el aire de tu cuerpo, ese aire que sostiene la vida. Te haces consciente del espacio en el que te encuentras, de tu realidad, de tu presente, mientras sigues respirando. Te haces consciente de tu cuerpo, de su apoyo, de su consistencia, de su grandeza. Te mueves suavemente y cuando lo sientas, abres los ojos. Amén. 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 chicas como estamos después del caminito de hoy ahí quien quiera decir algo activa y y lo que lo que queráis compartir si queréis si no no Sara querida a mi me nace decirte gracias te amamos hacer estas cosas con mujeres mágicas que van sumándose que son parte es como volver a ser esas femeninas unidas que la antigüedad hemos sido y ahí yo te sentía el día como la mamá de todas un poquito así que gracias con buena de orión soy madre madre soy mi mamá soy como mis polluelas gracias si queréis decir algo preguntar algo ahora es el momento ¿qué es Sofí? gracias que hermoso que hermoso simplemente esto como las cinco que hemos organizado esto venimos en esta en esta frecuencia hace varios días ya y bueno y en este momento es que esto se abre se abre a todas bueno a todos y y bueno es muy hermoso gracias por gracias Sara gracias Nín gracias a todas y gracias a todos los que están acá también ¿no? de de permitirnos también a nosotras expresarnos es como una belleza mucho amor Sofí antes de que pongas el micrófono cariño ¿les has logrado decir del whatsapp del grupo? lo dijimos mientras te esperábamos entonces ahí ya saben que van a tener los enlaces y eso que es un espacio público es como bueno como ese reflejo esa proyección de esas hermandades que habían muy en Lemuria que eran mixtas que eran libres que eran abiertas en donde desde la verdad de cada uno pues expresa lo que se sienta lo que desean compartir porque al final o nos tenemos o sea es un acompañamiento mutuo es es acompañarnos ¿no? es tejer esa red de unión que existió y que y que bueno que ahora se está manifestando y entonces ahí pues eso lo vais a tener en todo el camino este de de las nueve diosas luego trabajaremos el masculino y ahí Ninfa está contenta con Thor Hércules y con toda la otra panda como digo yo la panda cósmica de un lado la panda cósmica del otro y bueno eh nada Liliana ¿quieres decir algo? infinito para que yo acabe solo ahí un ratito para que yo acabe tesora las invito de corazón es muy bonito como Sara dijo tejer de repente ustedes creen que nosotros nos vamos whatsappeando y planeando un poquito como viene pero lo mágico es que viene el encuentro y se repiten palabras una de las otras el tejido se hace como ah no era solo mi sentir hermana se cruza y se hace como esa red de las flores de las flores de la vida donde todas vibramos muy bonito y es lo que les estamos invitando a hacer ahora entonces para que la magia se expanda y si les nace pues invitar a más hombres o mujeres es eso hermananos de nuevo en el templo de la Dios muchas gracias y además o sea me refiero y también con con ideas o sea yo todas las meditaciones que comparto me las piden ¿no? me dicen bueno haz una meditación pues por ejemplo ahora me pidieron una ¿no? de conexión con la tierra que yo la sentí haciéndola desde Agarta ¿no? desde el doble que tenemos en Agarta dentro de ese mundo mágico de ese reino mágico o para o sea todas es como realmente también nos ayudáis a a lo que se sienta ¿no? a lo que se se vea que es lo que se precisa en el momento pues también tejerlo porque en ese telar no puede haber un punto suelto que si no se deshace es un hilo y y es como eso en el camino de las Diosas que nos quedan que nos quedan siete bueno no seis porque Miriam va a estar Miriam ya tiene su sitio pues ahí si si alguna siente o sea es como 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 un eso un espacio libre donde desde la verdad de cada uno y el respeto pues está y lo vamos a los enlaces los vamos a a poner con bueno cuando compartamos este encuentro como siempre ya sabéis que también va la meditación sola para quien quiera repetirla y sin todo lo que es el bueno se escucha de otra manera sin sin el barullito y todo esto y aquí nuestras dos grandes invitadas que Karina ahora voy a empezar por tía que ella es de las mías es de las del pánico escénico yo ya le digo que ya llega un momento en el que al principio dices pero por qué me meto yo en esto Dios mío que me palpita todo y luego ya te he perdido al río no es fue y será algo mágico todo esto cierto porque cuando leía la cartita que salió del oráculo de madre de luz era también todo cerrar cierto y acompañar todo lo que dijeron cada una de ustedes y cómo es la energía y cómo se nota y cómo emana esa energía para todas en el puedo escribir la cómo se llama la cartita cómo salió si ustedes desean y lo pongo ahí también en uno de los comentarios de YouTube así queda escrito una cosa es escucharla y otra cosa es leerlo desde desde uno y hacer lo propio así que nuevamente agradezco y agradezco todo esto sí con pánico escénico y todo aquí estamos aquí estamos y se sintió bastante esta vibración femenina debo confesar que siento mucho más las vibraciones masculinas que las femeninas entonces estás invitada cuando empecemos con ellos a la silla tienes otro pánico otra palpitación que esto es trabajo interno obviamente con todas las mujeres cierto es eso la base de todo esto que yo digo guau cuánto aprendizaje y no por ser mujer tenés que entender a todas las mujeres cierto o vibrar con ellas así que es reconciliarse con esa parte del ser que no nos representa una una condición acá humana sino una vibración femenino y masculino y bueno y después obviamente aunarlo que es eso la base de todo gracias gracias y más gracias Liliana ¿quieres decir algo? bueno yo quiero agradecer esta sintonía porque bueno empezó con lo de la aceptación sigo ninfa hubo como palabras que enlazaron la red esta que vos decís este tejido crístico o este que nos sostiene como humanidad hoy y bueno cuando vos hiciste tu meditación viste que yo tengo también la luna el sol el manto de maría el espíritu santo con la trinidad de maría y su rosa la tierra el cielo y yo digo todo todas sincronizamos y ella nos unió en esta sincronía nos unió y nos llamó que además el dibujo lo hiciste ayer y yo la meditación ya la tenía canalizada con lo cual ayer de noche estábamos a las dos madrugadas no es mía claro que ellas como están allá pues claro yo estoy ahí de madrugada y lo dibujó ayer entonces ahí bueno en realidad agradecer agradecer la presencia de María agradecer este espacio esta vibración preciosa esta meditación fue maravillosa y bueno seguimos digamos en permanente contacto en esta red digamos con todas las que estuvieron presentes que son las que tenían que estar eso siempre pasa siempre es las que tienen que estar y nada el mérito de las meditaciones como digo yo son de quienes entran en la meditación a canalizar yo solamente soy antes me llamaba mano que escribe a mí como soy muy egipcia pues me llamo escriba del universo que queda así como muy queda muy así entonces al final yo solamente soy una mano que escribe y está Laura ahí que ya te vi moverte un poco quiero saludar a Laura aquí es que no la conozco de nada Laura Mirazo pero bueno es que a mí me encanta porque cuando no sé por qué aparece ella en ventanita y cuando yo estoy leyendo y no sé me fusiono con ella para seguir el ritmo que te eché de menos en Isis también te lo digo a veces a veces no puedo por los horarios porque es un día laboral hoy entré más tarde por esa razón también ya no ya me lo imaginé pero dije yo uy está con los cinco sellos de Isis esta me va a hacer aquí un rock and roll no pero estuvo tranquila esta vez no hombre porque ella es mucha ella es muy suave muy suave o sea es muy contundente es muy contundente pero lo que decía ella inquebrantable pero desde la suavidad no no la fragilidad no significa claro digamos la fuerza excesiva o sea el ser suave sus colores son perlados esconde más fuerza ¿no? que incluso un zafiro que en casa y tal ella es bueno ahí está pero bueno que me alegro de verte es que me encanta verte me encanta me encanta lo que comparte lo agradezco de corazón nada está buenísimo me re emociona a mí estos encuentros y también la energía de María ¿no? siempre yo la siento como como tan amorosa y tan y tan compasiva ¿no? tan tan madre tan madre sí gracias gracias a ti acá desde la Patagonia ¿eh? ya lo sé pero ya te digo que es que a mí me encanta verte es una desde la primera y lo que es es como que analicé yo una vez para mí lo que es es y lo que no es no es y yo vale muy bien gracias chicos o sea me ha quedado claro pero es verdad lo que es es y lo que no es no es aquí están preguntando por el enlace de de whatsapp y tal pero aún no lo tenemos pero cuando subamos el encuentro cuando compartamos el encuentro y y bueno en youtube ¿no? y en facebook y ahí ya lo vamos a a dejar el tanto el de whatsapp como el de como el del grupo en el face yo quería compartir entonces cuando vos subas el whatsapp hice un dibujito que cuando fue tu meditación me llegó y después dos símbolos más que es un manto cósmico de de la virgen y y un sello así que después cuando tengan el whatsapp lo comparto gracias porque fue hermoso el resonar la sincronía de ustedes como se fue fusionando como fuimos vibrando todas al unísono bendiciones a cada una gracias gracias a ti hay algo para decir justo bueno la idea de los grupos del grupo whatsapp y de y de facebook es justamente para que cada una cada quien quiera compartir algo pueda hacerlo o sea es abrirlo de verdad siéntanse en en eso o sea que lo quieren compartir por whatsapp o en facebook lo que lo que quieran es eso sabíamos que podíamos pasar esto de mucha sensación y cada una tiene su canal su manera y bueno lo que quieran compartir es abrir esa ecuación alguien más quiere decir algo y mira la gatita me dejó veis ahí dormidita pues yo simplemente dar las gracias gracias porque creo que no hay nada más que añadir y gracias por vuestra valentía porque he sentido mucha valentía en todas y cada una de vosotras y nada pues gracias no se me ocurre otra cosa que decir gracias gracias y si se despierta y si se es mi gatita no lo que pasa es que dije al principio que el domingo tuve un accidente y no sabía si podía guiarla o no porque tiene una toda la pata vendada entonces se cae tropieza está muy incómoda estuvo dormidita todo el tiempo se acaba de despertar muy bien Isis digna o nombre además le llené el suelo de mantas y todo y se va a la torre arriba de todo que claro con la pata se me cae es una cosa y yo digo bueno el mundo del gato chao Marta bueno alguien más quiere decir algo o comentar algo a lo mejor a lo mejor dejar procesar toda esta energía que tienen y luego si esplayarse tanto si necesitan por Whatsapp Facebook los comentarios de Youtube así porque fue una energía si bien muy amorosa muy fuerte fuimos cinco entonces es como que si hay que procesar y hay que estar en todo esto así que mi agradecimiento nuevamente en haber participado y me despido hasta la próxima ¿alguien quiere añadir algo? cerramos cerramos para dejar el sentir pues como como a ver digan que sí o digan que no que no mira que nosotros ya que yo soy de las madres que yo me quedo aquí hasta la última o sea a ver o sea si es que sí que sí que no que no yo te amo mamacita pero también siento como Karina siento como quiero integrármelo y guardarme como ese mimo que me has hecho en meditación así que me voy a pasear por el jardín y hablar a las plantas te amo te amo te amo Lili besos a todas chao hermosa bien bueno pues entonces pues lo finalizamos aquí y y nada bendita seáis igualmente gracias 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 a todos gracias muy bien chao chao un gusto un gusto compartir besito Sofi chao Sara te amo nos vemos chao Lili chao gracias chao Lili gracias Sara a todas gracias no me puedo ir sin y dejando te acompaño hasta el final ahí tenemos otra de la origen la sol cari la sol cuídense ahí venga abre el micrófono bueno chicas pues nada cerramos ya entonces entonces venga chao chau chau chau